Gracias señores, el zapping de hoy viene con todo y va a comenzar con algo que retrata lo que sucede en las pautas del equipo de Así Somos. Nuestro director y nuestro editor están en este video. Corre señor director. A ver. Partido de hockey, ojo con el 18-24, mira. ¡Pum! Pero se pelearon ahí. En Estados Unidos se meñaron a los Washington Capitals y los San Jose Sharks. ¡Qué rápido! Mike Brown y Aaron Volkowski. ¿Por qué este deporte es tan violente? Siempre va a ser... De la nada comienzan a golpearse Oye, pero aparte que están con tantas protecciones Que igual se pegan y se pegan y no les duele Y fíjate que después del combo 175 Aparece el árbitro Así es, cuando sale sangre Ahí los detienen Mira, ahí está la imagen Se ve todo de hielo, se ve toda la sangre Sí, yo creo que Alguien se tiene que haber visto Ahí lo que pasa es que yo creo que el 24 Yumbito le dijo a JP Aldeblanco Llevemos este tema hoy día Pero mira, ¿quién pega? Aparecen los dos Los muñecos están Yo creo que El de blanco, el de blanco le pega primero Yo quiero acotar algo En este juego Los golpes son muy comunes Y nadie se puede meter Es parte de la pelea De hecho, solo cuando hay sangre Los separan, cada uno suspendido su rincón Por un tiempo Arme una liga de esto acá Arme una liga, sobre todo en la red ¿Quieres pelear? Yo le ganó el de blanco o el de rojo Hasta le sacó el casco el de blanco El charchazo que le puso Sí, Volpatti salió para atrás Yo quiero pelear con el flaquito De mañana Atención Pare Por eso, Felipe Es mi vecino Atención Qué cobarde Atención, porque a veces la publicidad Escurre en cierto tipo de exageraciones Acentúa algunas cosas Pero realmente hacer el spot de un hotel De forma exagerada Yo nunca lo había visto Mira Veámoslo ¿Está bueno el tema del hotel? Brace yourselves, people Because this hotel has some amazing footwear Amazing footwear And how about the five pound barbell at this resort Into soap? Colorful beverage accessories Maximum plushosity Airbornness Find that one thing that you and only you find awesome On Planet Earth's number one accommodation site Booking.com Booking.com Yeah Bien, bueno, 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 bueno Felipe le anota como más Felipe le anota como más No entendió No entendió Es que me hicieron No entendía bien Es que es verdad un poco Porque hace 50 años Todo lo que tenemos hoy Como algo común No lo era O sea, un sacador de pelo Hace 50 años Era como un lujo Eso entendió Felipe Hoy estamos hablando de Booking.com Una estrategia de marketing Es un spot exagerado Para demostrar que cosas sencillas Nos pueden volver Lo entendí Y yo te hice la reflexión De que hace 50 años Este tipo de elementos Eran un lujo Y hoy son de la vida cotidiana Y sobre todo para los niños Oye, cuando uno era niño Desayuno continental O desayuno americano Ahora los cabros van a estos hoteles Y huevas, tajo Y fruta Y tajo Antes la bebida era para el fin de semana Correcto Ustedes saben que estamos viviendo Perdón, Marielita Ustedes saben que estamos viviendo un drama En los puertos de Chile Que están con paro Y que están generando pérdidas millonarias Bueno, hay algunos trabajadores osados Que realmente tienen huevos Hay que decirlo A ver ¿Dónde? Mira ¿Pero cómo? El hombre Mira, para allá Va camino a la protesta Pero te está apuntado ¿Veis que está carabineros ahí? No, mire ¿Y es un pescador? ¿Un hombre de la mar? Es un hombre de trabajador portuario Deja su bicicleta ahí Su vehículo Pero viene con lápiz Esto es en San Antonio Te imaginas que es San Antonio Viene con lápiz Ve el hombre No, viene bien Viene bien Es un tronche épico Pero no corresponde Se tomó tres ¿Ve que está carabineros? Se hacen locos Mira Mira Huevo uno Huevo dos ¡Ya a correr! ¡Ya a correr! ¡Ya a correr! ¡Vamos! ¡Toma la bicicleta! Mira, un carabinero Dos carabineros Ah, pero es un guerrillero Tres carabineros Cuatro, cinco, seis Es un tonto Siete Es un valiente Ocho, nueve Nueve carabineros Por tirar dos huevos Y Duartito, te digo ¿Qué hombre tenía literalmente huevos? Sí, valiente Con toda esa cantidad de carabineros Te gustó, Felipe Me fue un tonto Yo también Yo no tenía secuario No tuvo convocatoria Él no tenía una cuadernilla Además es valiente Porque había una cuca O sea, carabineros de tránsito Y había un carro De fuerzas especiales Tirarle un par de huevos A un carro de fuerzas especiales Con los paracarabineros De fuerzas especiales No es cualquier hueva No lo hace cualquiera Pero no tenía una buena estrategia Porque fue tiró los huevos Y después no pudo Pero sin importancia No era la estrategia 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 Avanzamos, señoras y señores Guerra de trincheras Muchas madres sufren Cuando sus hijos crecen Pero como estas Que vamos a ver En el siguiente spot De un conocido Nuestras madres ¿Cuándo vio aparte Del otro de la capital? ¿Qué pena, mamá? ¿Qué tal? Los pines El de apego Tienen ganas de llamar a mi mamá ¡Oh, spies! No hablo con mi mamá del año 94. Es hora de que la llame. Es hora de llamarla. Pequenos bebidos. Feliz avión de la mamá. Hablo hoy día con ella. Discutimos. ¡Mira la vieja! ¡Alguna sale! ¡Ahora huele como a hombre! Sí. Y la entrada de un güey se pasó. ¡Qué lindo! Un beso a todas las mamás que nos están viendo hasta ahora. ¡Muy bueno! ¡Muy bien! ¿Cómo estás, Felipe? ¿Vas a llamar a tu madre? No me acuerdé de mi mamá. No hablo con ella del año 95. ¡Mire qué lindo! Es hora de volver a llamar. Yo le mando un beso a mi mamá porque nos ve todo bien. Yo también. Está muy emotivo el video. Muy bien. Buen video. Buen video. Me pilló masturbándome. Pero no cuando era adolescente. ¿Cuándo? Hace poco. Hace como seis meses. Eso debe ser terrible para las fiestas. Gracias, Felipe. Una linda... Pero no cuando chico. ¡Pues ahora! Eso debe ser impactante. Atención. Si tu mujer que nos está viendo... No lo conversamos. Le pides a tu marido constantemente que te saques la basura y él muy... ¡El asno! No la saca. ¡El asno! Llegó el asno. Esta es la fórmula correcta de pedirnos a nosotros que llevemos la basura para abajo. Eso sí yo no lo hago. A los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No. Pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño que es millonario baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? ¡Excelente! ¡Obvio! Sí. ¡Y el hombre lo entiende! ¡No da la razón! Háblenos en fútbol, chiquilla, es muy fácil. Sí, pero hay un error ahí estratégico. Porque a un lateral brasileño sí le gusta marcar. Lo que pasa es que prefiere llegar arriba. Exacto. No es riguroso. Además, qué bueno también esto para que las mujeres de alguna vez por todas entiendan algo de fútbol. Sí. Porque entiendan un carajo. No, 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 no. ¿Para qué? Agradezcan que hiciste el fútbol. Son los únicos 90 minutos en que no pensaban en sexo. ¿Ven? Ya, además, ¿qué sabe qué? Sería que las mujeres explicaran de esa manera el por qué uno tiene que hacer las cosas. O sea, a mí me explicaran. Oye, anda a buscar la basura. ¿Por qué esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Yo lo haría, pero si están con una actitud de anda a buscar la basura. Ya, si no quieren, no. ¿Pero por qué? ¿Qué te pasa? No, anda, no, me sigo yo ahora. No, ya no, si no quisiste todo. Y el camión ya pasó. Claro, pero entonces si explicaran claramente... Está muy machito. Avancemos. Muy bien. Atención. Mascotas. La hora de las mascotas. Perritos. Usted sabe que los perritos son muy inteligentes. Algunos de ellos dicen que los gatos son más inteligentes. Pero bueno, este perrito es capaz de hacer cualquier cosa por conseguir sus nuggets de pollo. Mira. Tan positivo tus videos hoy día, man. Todo por ti, amigo. Todo por ti. Está simpático. Mira. Mira lo que es capaz de hacer ese canto. No hay muertes en tu videojuegos. Mira, mira, me está poniendo en la mesa. El hombre, el que chupín quiere los nuggets que están en el horno de la esquina de la marina. Ay, no, me muero de amor. Mira lo que es. No mueras de amor. ¿Por qué? Por favor, Mariana. ¿Qué estás haciendo? Pero mira, él corre a la silla, sabe que a través de la silla. ¿Qué pasa los nuggets? Ay, mi bebé. Y después dice, mira. Ah, no. Me falta impulso. Un empujón más. Qué seco. Se baja idea, con buenito. Pensé que hay un nivel de inteligencia mayor. Mira. Mira dónde va el perro. Está relacionando hechos, la silla, correr y llevar. Ojo. Y va a abrir el horno. Se está quedando, mamá. Se quemó la patrita. ¿Qué es lo superdotado? Sí, mi hijita. No, se pasó. Olvídese. Olvídese. Oh. Me encantó este animal. Y lo logró. Aplausos, que chupín. Listo, precioso. Qué lindo. Le gustó. Qué lindo, le gustó. Me encantó.